¡Suscríbete al canal! 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 Y esto paso, o sea, paso a inventar nada ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Se cree que no va a matar Por cierto, me he acordado que había una jeringuilla Así que me la voy a llevar Justo acabamos de usar una, así que... Y vamos a usar la T Para escuchar lo que acabamos de cocer Nunca he matado a un hombre Mucho menos a un amigo Pero a eso han llegado las cosas No sé si matar al señor Ryan detendrá a la guerra Pero sé que no acabará mientras ese hombre respire Adoro al señor Ryan Pero también adoro Raptor Si tengo que matar a uno para salvar a otro Que así sea ¡Joder! Está vuelto loco Y todo el mundo lo sabe ¿Qué hay que hacer aquí? Investiga la zona ¡Joder! ¡Qué super objetivo, ¿no? Bueno, ¿qué zona? No sé a qué zona Ah, vale, esto Tuve que ponerme en plan ley de la jungla Con ese bruto asqueroso Durante tres semanas Hasta que al final me desveló Cómo llegar hasta Andrew Ryan Genera una sobrecarga simpática En el núcleo armónico 3 Así de simple Ahora no queda más que averiguar Qué diablos es una sobrecarga simpática O ya puestos un núcleo armónico 3 Pan comido para un técnico electricista Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer Iré a ver a los mecánicos Que quedan vivos en el control De pérdida de calor A ver qué puedo son sacables Vale Qué propio de todos los parásitos Que han tratado alguna vez De ocupar el lugar de otros Podría explicarte la ciencia Que hace imposible Lo que intentas lograr Pero eso sería como Tocar Mozart para una rana Madre mía Esto no pinta bien He disparado También está por detrás Merece Más ¿Por dónde? Por ahí Mañana te curas chaval Se quería curar el cabrón CP Rapture está volviendo a la vida ¿No oyes como mientras hablamos Recuperan el aliento Sus pulmones? Las tiendas vuelven a ver Las escuelas Bullen con los pensamientos De jóvenes mentes No Mi ciudad vivirá Mi ciudad prosperará Que no Que está la mierda Ojo que no lo ves Hola Usaremos tu lápida Para pavimentar calzadas Me ha curado Vale Ignora las mentiras De Atlas Y sus parásitos Rapture está en auge Parecía que tenía que hacerlo No lo sé Ay Dios Pónete por favor Gracias Gracias Está la Little Sister Así que me la tengo que cargar Lo siento Lo siento Pequeña Ala He visto cosas Terribles Yo misma he hecho cosas peores Gracias por recordarme Que la luz del mundo Todavía no se ha extinguido Te envío a una pequeña Para que te ayudes Y ya está Bueno nos han dejado Un regalito En el siguiente Coso de estas De granjas de EVE Que no sé dónde coño estará Pero nos lo han dejado por ahí Así que Estará por abajo Tiene toda la pinta Que es por ahí EET Vamos a ver Que no se han dejado por aquí Mierda Sabíais Que se está librando Sabíais Yeis 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 Madre mía Hola Lo que no sé es muy bien Hola Que baja Yo Una asesina Tiene gracia Podría haber seguido La corriente Supongo Recombinarme Y olvidarme Yo creía realmente En este lugar Creía en Ryan Me he puesto esto Por ejemplo O sea Si el Fusro da No creyó en la gran cadena Creyó en el poder Y ahora este lugar Está acabado Y he perdido a mi niña Peor que eso Es una de esas Cosas Así que soy Una asesina Bueno Solamente Hay una forma De saberlo Estoy gastándome Los de Hace una mejora de B Y ya está Más o menos Está hecho Esto es para mejorar Algo De una pistola Nuestra Pues Esto me parece Un poco absurdo Si tienes los dos de frente Pues no pasaría nada Un acelerador de munición Aumenta el daño Causado por la pistola Es que este no me gusta mucho Pero vamos a usar la pistola Porque la otra La voy a estar No la estoy utilizando Vale Vale Eso es Chavales Nos hemos alejado De ti Y esta cual es Ah Los básicos Os voy con los básicos Mejor Con la B se cambia Es un poco incómodo La verdad ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? ¡Truco! Vale Vamos para Para seguir No sé ¿Qué me hago Aquí parando? No sé Madre mía A ver Me está dando Un mazo de problemas De copyright De este juego Por las putas canciones Que hay Así que Antes de nada Es una puta mierda Yo lo entiendo Pero la música La voy a tener que bajar Mínimo aquí Al uno Al dos Para que El resto de las cosas Se suban Y Ya me entenderéis Pero es que Es lo que hay No puedo estar Yo pendiente No sé ¿Dónde estoy? No sé ¿Dónde estoy? Vale Ya No sé ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Está en la cara Yo me quedo quieto En el sitio Hijos de puta Mira Ya no está El cadáver Sabía ¿Qué? ¿Sabía yo? Es que Lo sabía Lo sabía Sabía que Víais a trabajar De alguna forma Cabrón Tío Odio que se vayan Sigue por aquí Cabrón Ahí está Un momento ¿Vale? Sí Y me encanta saquear No eres más que Una termita En Versalles Aquí hay un Big Daddy ¿Dónde está? El chocolate es mejor Que las uvas ¿Dónde estás? Aquí Amán Amán Porrazos Ala venga Cállate Ya pasó Yo sin munición De esto Vale Tenemos más Adam Dólares Perfecto En cuanto encuentre Un Un este de munición Compro munición Espera ¿Cuántas items Estaríamos ya de aquí? Me falta una Vale Eh Joder Lo he mandado A agarrarla No a ver Si lo Si hago esto Mal A ver Vale ¿Dónde ha ido? El A saber dónde está El botiquín Había un botiquín Pero vete tú A saber dónde está Te diré algo De Kiburs Y de todos Esos universitarios Son tan Listos Salvo cuando No lo son Le hice tomarse Un par de copas La semana pasada Y en menos Que canta un gallo Me cuenta Que el código De su despacho Es la fecha Del día De Australia Ahora Cada semana Me cuelo Sicilosamente Y mango Un par de pavos De la caja El australiano Ni se cosca Y yo no pienso Decírselo Parece que allí Hay todo tipo De cosas raras Quizás Quizás algún día Me vuelva más ambicioso Sigue corriendo Cobarde Vamos De mierda Sigo con El El Ya Ya Hombre Es aquí Va a tocar La moral Hombre Hay engancho Aquí Hay que bajar A por eso Hola No reconocía La tía Que vino hoy A la tienda Con una buena Delantera Y de punta En blanco Era muy reservada Pero no hacía falta Hacer ningún lumbrera Para ver que no tramaba Nada bueno Preguntaba Por cierres magnéticos Y cosas así Me anduve con evasivas Pero me caló Después de darme Un buen Garbeo Por su patio Trasero Le indiqué Cómo llegar A Kiburs En los talleres Vamos que se la folló Raptor Se habrá ido Al infierno Pero a veces La gran cadena Todavía te da Un respiro No sé No sé qué era eso Pero Le he mandado A Parla No sé manejar bien Este plasmido Lo envío todo A Parla Siempre que lo cojo Pero tendría Que estar por aquí No se ha podido Ir muy lejos A lo mejor Le he mandado Al segundo piso Porque por aquí No brilla No veis nada Hay algo que brilla Pero ese puedo ir por aquí Ah que no puedo Vale Pues nada Habrá que continuar He perdido Lo que tenía Lo que estaba intentando coger Eso Estamos ya a tope Madre mía Para atrás otra vez Hola 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 Antes de que la última rata Te haya devorado Por completo Raptura habrá regresado Yo Encabezaré un desfile ¿Quién era ese? Preguntarán Mientras señalan Los patéticos restos Que cuelgan en mi pared ¿Quién era ese? Pues alguien Que no le importaba a nadie ¿Qué te parece Mi respuesta ¿Eh? Por cierto Voy a mirar Dónde podría estar Para comprar Pero parece que no hay Algo me ha visto ¿Qué es eso de ahí? Pero creo que no me han llegado A ver del todo Voy a romperla Porque luego de esto Es lo típico Que no me acuerdo Estar la mazo en verme Así que Ya está Perfecto y maravilloso Objetivo Ve al taller De cruzvueses Ahí está la munición ¡La munición! ¡Bienvenido al bandido De la munición! ¡Hala! Gracias por la munición Esto las compro Para los pitadis ¡Gracias señor! ¡De nada! ¡Wey! Bienvenido Al bandido De la munición Está por aquí ¡Más allá! Ahí ve Que no me había dado cuenta Que no tenía estas puestas ¡Me cago en Dios! ¿Qué te pasó señor P? A ver Tú Ven ¡Ele! ¿Dónde va? ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Ya tenemos a toda la internet Pero vamos a dejar por aquí Que me parece un buen punto Teniendo ya todas las internet Del sitio este Sé que nada gentecillas Espero que os haya molado mucho De nada Espero que os haya molado mucho Este capítulo De regla y favoritos Y suscribíos al canal Que soy 4Kris Y a mí me haces feliz Y para cualquier sugerencia Me dejéis en los comentarios O en el Twitter Que dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos mañana Más y mejor ¡Chao! ¡Adiós! ¡De nada!